La dirigencia nacional del PAN apuntó hacia los próximos meses y años en la ruta que seguirán. De acuerdo con Marco Cortés Mendoza, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, son la única oposición real frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional. Tan es así que los gobernadores, panistas y los presidentes municipales son los mejor evaluados. Indicó que Enrique Vargas del Villar es el segundo alcalde mejor posicionado a la vista de los habitantes a nivel nacional y el número uno en el Estado de México. Además, las decisiones que tomaron gobernadores y presidentes municipales detuvieron la propagación del coronavirus, mientras que la respuesta del gobierno federal fue inoportuna y poco clara. Marco Cortés dijo que aún cuando son la única oposición en el país, esto no será suficiente para lograr un gran equilibrio de poderes en los próximos años. Por ello, convocó a sectores que van desde los religiosos, políticos, medios de comunicación y, en fin, a todos aquellos que no observan que el país avanza de manera clara a voltear hacia esta plataforma. Señaló que el Estado de México será punta de lanza en esta recuperación nacional del PAN. Por ello, convocó a los mexiquenses a hacer su tarea desde los municipios y desde los distritos para que se recuperen en el 2021. También dijo que Enrique Vargas es una figura con liderazgo nacional y en el Estado de México. Por ello, tiene todas las garantías y posibilidades, así como condiciones para convertirse en el próximo gobernador del Estado de México. El primero sería del PAN en esa entidad. Marco Cortés dijo que el gobierno federal fue rebasado, que no tuvo respuesta continuamente ni en el tema educativo, ni económico, ni de protección del empleo, cuando tuvieron mucho tiempo, ya que en Europa el asunto del coronavirus los agarró desprevenidos. Pero aquí se tuvieron varias semanas para definir políticas eficientes en ese sentido. Soy José Aloncha Sacobo y este es mi comentario Callejón Informativo. Gracias por ver el video.